Si Caminito ver falla, el corazón te palpina De esa manera, canalla, te rompe y estalla igual que un cañón Es que mil cosas bonitas, vaya a pasarte esta noche Sentirás que por fin a tu puerta otra vez han llamado los dioses Te lo digo paisano porque yo viví una noche de esas No quedaba más grito que el de nuestras manos llamando a la suerte Y más miedo que ver como a cada mujer le temblaba la tierra Abrácetelo, que la fusión ya no se puede alargar más Que ya no queda ni un palco ni un rincón Que está acabando con nosotros la final Abrácetelo, que el corazón le está volviendo a malditar Que no me acuerdo ya de la presentación Ni de los dos cumples que vamos a cantar Y entre las negras y calientes bambalinas cuando gritan campeones Por quince los corazones, sus latitos multiplican Y mira si lo crees que acabo de contar Con algo bonito y más tremendo que ganar esa final Y más divino y celestial, ay queridísimo paisano El loquito de Empiria está Dios Esa noche volvió a serse hombre Por ser gaditano Antes de que la cena consuma la vela Y a Juan Jesús Espero haberte colmado de amor Y de héroe y salud Y hasta aquí se me acaba el tiempo Y el hechizo que me cumple a ti Ojalá mi compra sea bandera de una rebelión Ojalá febrero traiga la revolución Y vea con mis botones un pueblo que se levanta Con solo gobernante, murciando con su garganta Y que cuando guardemos el pito y el plumero Vengamos los cojones para luchar todo el año entero Y escucha por mi costura como se oye la voz de un pueblo A las hombres que lo engañen y que lo traten como a muñeco Salgamos a la calle Escuche nuestro problema Que parece muchas veces que no tenemos sangre en las venas Quítale al alfileres Quítale alfileres para que en su lucha nunca estés sola Quítale al alfileres a los inmigrantes Quítale al alfileres para que en su lucha nunca estés sola A muchas personas discapacitadas Quítale al alfileres por Dios a todas las malas Decide si seguir con un muñeco o evitar batallas Quítale al alfileres por Dios a todas las malas Igual que en una mezquita al llegar te descansa si quieres entrar Todas las calles de Cádiz también son el templo de una religión Llega la vida sentido por eso te digo Si vienes de fuera o si eres de aquí Pero aún no te enteras que es el carnaval No es una fiesta más ni una feria de tantas Es un modo de estar de la gente de Cádiz Que hace de su cantar su semana más santa Su semana de gloria, de honor, vino y pasión Y como tal religión tiene oración Culto y profeta, canto, castigo y perdón Resurrección, música y letra Y como tal religión, mi religión Tú la respetas Así que si andas pensando en venirte pa' acá Me he confesado Con un disfraje en la cara Dos colores despintados El único